Sabrosito maestro ¡Hey! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando Bonito, 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 bonito ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Grítenme! ¡Ya se cansaron! ¡Ok! ¡Oye Walter! ¡Hermanito chulo! Te voy a tocar esta canción A ti A Milton Y a Julito Vázquez Y a toda nuestra comitiva esta noche Julio, escúchala, se llama Playa Blanca Yo tengo recuerdos gratos Aquí grabado en mi mente Yo tengo recuerdos gratos Aquí grabado en mi mente Que no los puedo borrar Hay por mucho que lo intente Que no los puedo borrar Hay por mucho que lo intente A esa linda mexicana Yo le di todo mi amor A esa linda mexicana Yo le di todo mi amor Y la llevo aquí conmigo Dentro de mi corazón Y la llevo aquí conmigo Dentro de mi corazón Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer Donde dejé mi cariño Donde dejé mi querer A Playa Blanca quiero volver Ahí me espera esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Y se quema Y con ustedes El hombre del acordeón mágico El negro costeño Que suene Que suene negro Y el negro costeño En la pantalla Y el negro costeño Y el negro costeño ¡Aplausos! Y el negro costeño ¡Aplausos! Aplausos! ¡Gracias!